Hola a todos, bienvenidos tesoros del canal. Hoy estaremos compartiendo una reseña muy solicitada, por supuesto se trata del Oriana de la Casa Parfums de Marly. Debo decirles que esta fragancia corresponde a la categoría nicho de perfumería, quiero decir, y por eso la traemos hoy martes al canal. ¿Qué decirles? Yo había comentado, me van a decir Karina, pero tú eres bipolar. Karina, ¿qué es lo que te pasa? Tú no te decides. Yo había comentado por Instagram que no la iba a comprar, que iba a ser un paz para mí, porque había visto reseñas, primeras impresiones y no me convencía, no sé, decían de la duración, de la estela, de la composición, que ya se parecían muchísimas fragancias, pero, pero recuerden que en Fragrantica hay muchísimos troles, señores. A veces uno tiene que comprobar las cosas por uno mismo, o sea, por sí mismo, porque la verdad es que, bueno, me ha sorprendido de manera, pues, vamos a decir, neutral. Estoy neutra con esta fragancia. ¿Es amor o es odio? Vamos de inmediato a desglosar lo que son las notas, familia olfativa, la composición en sí, y ya luego les contaré mi experiencia con Oriana de Parfums de Marley. Muchísimas gracias por estar ahí. Oriana fue lanzada este año 2021 y pertenece a la familia Floral Frutal Gourmand. En principio está dirigida a mujeres. Las notas de salida son bergamota, toronja y mandarina, de corazón, flor de azahar, frambuesa y grosellas negras. De fondo, almizcle, crema batida, malvavisco y almizcle hambreta. Bueno, como les digo, por aquí tengo el papelito, ya hemos visto las notas. La verdad es que la fragancia en sí a mí no me pareció mala. O sea, a mí me gusta el aroma, lo disfruto. Lo que no quizás me contentó demasiado, qué vamos a decir, de manera satisfactoria, fue hecho de la fórmula. Como que aquí, claro, no me sorprendió porque ya yo había leído algo, ¿no? La originalidad. O sea, falta mucha originalidad aquí porque si no es exactamente clon o dupe de Love Don't Be Shy de Kilian, tiene aires. También al que yo encuentro que se parecen muchísimo, casi idénticos, es a este perfume que hemos sacado antes en el canal. Es también de una casa de perfumería nicho. Se llama Parle Moi de Parfum. Y este es el Guimau de Noel 31. Este es un perfume que lleva pues eso, también un toque de malvavisco azucarado, ¿no? Y lleva la flor del naranjo también. Y bueno, se parecen muchísimo. Y les digo algo, vamos a hablar de desempeño. Esta, que les acabo de mostrar, tiene mucho mejor desempeño, proyección, duración, quiero decir, que loriana. El loriana es un perfume que, pues, se queda corto, no es un perfume que transmita demasiado de duración. Yo diría que en mí supera las seis horas, pero es un perfume que tienes que acercarte. Como dicen por ahí, ponerte tu traje de buzo y sumergirte en la muñeca para encontrar la fragancia y darte cuenta, cerciorarte de que está ahí contigo, pero muy suave. Es un aroma que, para el precio que tiene, te voy a decir de inmediato. Mira, considéralo, porque el dinero no está sobrando, ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir que hay mejores opciones en el mercado. Este perfume huele bastante a lo que es la nota de flor de azahar. Se destaca también ese toque de nube o marshmallow, malvavisco, rico, sí. Y también se destaca, yo diría que el almizcle en su secado. Es un perfume muy almizclado, avainillado, quizás. Podríamos decir que la parte dulce viene aquí del malvavisco. Crema batida, no la encuentro por ninguna parte. No tiene ese toque lactónico, cremoso, que quizás le hubiese dado un toque distinto, ¿no? Y de originalidad a la fragancia. Pero ya les digo que se queda en esos cítricos, flor del naranjo, repito, nube, malvavisco y, por supuesto, ese almizcle. Hay comparaciones con otras fragancias que tengo por aquí y las vamos a hacer. Pero no sin aclarar que este perfume, pues, decepcionante. Me ha dejado como puse en fragrántica, pues, me dejó cabizbaja porque yo esperaba como algo con mayor ímpetu, con cierta presencia. Es un perfume para cualquier época del año, incluso hasta para comenzar la mañana porque es muy suave. Ahora, ¿te recomiendo que te lances con él? No, esta es una cuestión muy personal. Tú pones aquí todos los factores, no los pros y los contras. Los pones sobre la balanza y dices, no, paso, o sí, me lo quiero comprar porque me gusta el packaging, porque tengo una colección, porque admiro la fragancia en sí. Que en realidad, les voy a decir algo, a mí me gusta el olor, no es que lo rechazo. Ahora bien, les voy a contar una anécdota. Yo hice la prueba de la dormida cuando estaba en convalescencia con las muelas del juicio. Tuve un episodio, pues, bastante negativo, con mucho dolor y ese mismo día, pues, me había llegado la fragancia y yo me la puse y me quedé con ella para dormir. En otro brazo, me puse este de Zara, que se llama Rose Marshmallow Candy. Lo ven acá de cerca, es una creación de Joe Malone para Zara, de esas ediciones Emotions. Y bueno, esta fragancia, pues, lleva notas distintas, no es que sea idéntica, no la estoy comparando, diciendo que es dupe. Pero siendo eau de toilette, me duró mucho más. La mañana siguiente, yo me sentía esta fragancia más que Oriana. Oriana, pues, ya como que se deshizo, difuminó. Señores, increíble. Que la de Zara, que me costó 12 euros, haya durado más que esta. Se compara con Sundaes de la casa Bairedo o Viredo, sí que tienen algo en común, aunque no sean idénticas, pero sí tienen aires. Se compara con el Love Don't Be Shy de Killian. Este siempre será un referente para todos los perfumes que lleven esa nota de malvavisco, dulces, cítricas, flor del naranjo. Pues aquí siempre estará Love Don't Be Shy de referencia, increíblemente. ¿Se parecen? Pues tienen aires, pero este es más dulce, es mucho más empalagoso el perfume y tiene mayor proyección y duración, en mi caso. También vi, curiosamente, que se comparaba con el Prada Candy and Kiss, que es uno de mis perfumes más amados. Bueno, ¿qué les voy a decir? No son, yo no puedo decir que son hermanitos, ni siquiera hermanitos de padre o de madre. Esto lo que tiene aquí en común es la flor de azahar y el almizcle, pero faltaría el lado cítrico, faltaría el malvavisco, que no se encuentra presente en esta fórmula. Ahora bien, es un perfumazo. Me encanta el Prada Candy and Kiss. Por ahí tengo que no encontré el Sintra de la casa Memo, muy parecido al Sundaes de Bairedo o Viredo. Y sí, tienen aires del Oriana, o el Oriana tiene aires de ellos, pero no son exactamente iguales. Es un perfume que, ya para concluir, yo me voy a quedar con él, porque me gusta la formulación, me gusta ese toque de malvavisco que le sale. No tendrá la mejor proyección ni la mejor duración del mundo, pero en mi caso yo me quedo con él porque me gusta el aroma. Ya invertí en él. Yo creo que no le voy a sacar, ya porque el perfume está abierto, está usado. No le voy a sacar la inversión, no me voy a compensar. Entonces yo prefiero quedarme con ella. Pero en tu caso, que aún no la has comprado, piénsatelo bien, porque es una fragancia muy costosa, que no te va quizás a proyectar como tú quieres y es un perfume que, aunque no dura dos, tres horas, te va a durar quizás cinco, seis y hay otros que te podrán durar más, que se fijan mejor en la piel y proyectan. Entonces, nada, yo simplemente trato de hacer aquí una especie de referencia, guía, orientación, pero ustedes al final toman su propia decisión. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en Martes Nicho. Tenemos pendiente esta semana un top de perfumes con la nota de café, porque esa fue la que ganó en la encuesta que hicimos. Esa fue la opción que ustedes eligieron, perfumes con la nota de café. Ya luego tendremos el incienso también por aquí. Un abrazo muy fuerte, dedito arriba. Si te gustó, si llegaste hoy al canal, no me conocías, te caí bien, te invito a suscribirte y que pases un feliz resto del día. Hasta el próximo, si Dios quiere.